La República Dominicana ayer tenía compromisos domingo y lunes, son los dos días de la ventana, ya comenzamos un nuevo ciclo olímpico y la República Dominicana venció de manera muy fácil a Islas Vírgenes Americanas. Víctor Liss, 12 puntos, un buen trabajo, yo creo que combinando todo lo que se hizo un gran esfuerzo en el montaje, el Palacio de los Deportes, Don Virgilio Travieso Soto estuvo siendo muy bien representado por el público, estuvo Gerardo Suero, a mí me gustó mucho ver a Gerardo de regreso en la selección, en el quinteto, el bisolano, el hoy, Enrique en el sector 13 puntos y ahí está el equipo dominicano, una versión que va a sufrir algunos cambios, Víctor Liss se mantiene como uno de los mejores jugadores a pesar de sus 36 años, no sé cuántos partidos en la selección Víctor estará uniformado. Sigue siendo el mejor del país, Víctor. ¿Sigue? Sigue siendo el mejor del país. Bueno, las comparaciones a ese nivel no sé, porque como te dije, es muy fácil ahora comparar a Víctor con los 36 años, con otros jugadores, pero el tiempo y el proceso generacional va a llegar y cuando llegue, él se va a marchar, pero lo hará como un jugador de un alto nivel en unas condiciones óptimas, porque él está muy bien si decide hacerlo después de este ciclo olímpico, después de un año o dos, a ese nivel de la selección, porque muchas veces se retiran de la competencia internacional y te quedas jugando en el patio, en algunos eventos que tu condición te lo permite. Yo creo que Víctor tiene todas las características para hacer eso, pero sin duda es uno de los jugadores de mayor impacto que tiene nuestro país, incluso cuando juega en Puerto Rico o cuando juega en cualquier otra parte del mundo. Me encanta Víctor Liss, aunque yo te confieso, no hemos tenido una comunicación como la que he tenido con Gerardo, como la que he tenido con Adris, con el propio Eloy, que aunque no se nota mucho, sí, conversamos de manera privada muchas veces, sí, y es algo más fácil. Pero Víctor está en la élite del baloncesto en este momento del país. Así es, y mira, también ahí estuvo Juan Guerrero en ese partido. Juan que viene de ser el jugador más valioso de la serie final. En todo lo torneo. Y de la serie final del baloncesto dominicano. Y el tipo ayer también, Junior, hay 13 puntos para él, calladito para Juan Guerrero también. Le faltaba ese escalón de la selección a Juan, y ya él lo ha asumido. El tema de la selección del país, a veces viene a Angel Luis Delgado y lo que hace es que le quite un chance a un tipo como Juan, que puede producir, que es del patio, que se merece esa oportunidad, para luego entonces a Angel Luis decir que no viene, que quiere que yoquee. Bueno, para este tipo de eventos nunca sobra a un jugador de la calidad de él, pero con Juan Guerrero nosotros resolvamos. Es el mejor power del país. En el país, sí, claro. El mejor 4, claro. En este país, o sea, de los nativos, claro. Juan.